¿Qué fin de semana el que se le viene al deporte en Guatemala? Porque el deporte blanco, el deporte elegante tendrá una serie impresionante, espectacular. Guatemala va ante Venezuela en el inicio del grupo 2 de la zona americana. Los llaneros ya se han instalado en nuestro país y acá los espera Wilfredo González, el pollo y Christopher, el tigre Díaz, las máximas raquetas del tenis de Guatemala. Y ellos nos acompañan esta noche para contarnos cómo se palpita esta serie que se desarrollará el sábado y el domingo a partir de las 11 de la mañana. Claro, si el juez así lo requiere y también las condiciones climáticas en este clima que por enero y febrero dicen que es loco, bueno, en marzo también otro poco. Así que le damos la más cordial bienvenida a Wilfredo González y al tigre. Qué gusto tenerlos por acá, la verdad que yo me emociono cada vez que vienen a Edición Central y a Antigua Sport porque lo platicamos fuera de cámaras, ustedes son los máximos exponentes de la actualidad del tenis y te lo he dicho en reiteradas ocasiones, estás para ser uno de los históricos del tenis guatemalteco. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Edición Central. Buenas noches, la verdad que un placer estar acá acompañándolos nuevamente, siempre es un gusto venir acá a compartir con ustedes. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Te hemos visto crecer y ahora consolidarte en el equipo nacional. Sí, como hablábamos un poco fuera de cámaras, estas semanas, estos días, antes de Copa, ellos son un poco cansados, un poco especialmente emocionalmente, pero ya listos para el sábado salir a la cancha. Bueno, y además Guatemala, vamos a partir haciendo la invitación para que la gente pueda llegar en otras latitudes, en todo el mundo, la Copa Davis es el evento más importante y la gente la espera como agua de mayo, hablando de condiciones climáticas, para que la gente se vaya acercando, van a haber inclusive nuevas tribunas en la cancha de la operación de la zona 15. Sí, de hecho hoy terminaron de hacer todo, las tribunas quedaron muy bien, el sábado y domingo va a ser un espectáculo, creo que va a ser algo que Guatemala le espera con muchas ansias, bueno, nosotros como jugadores, la invitación es totalmente para todo el mundo, todos los que quieran venir a apoyar a Azul y Blanco pueden hacerlo desde las 10 de la mañana y la entrada es totalmente gratuita, así que los esperamos a todos para apoyarnos en este duelo contra Venezuela. Claro, pocas veces se da un evento de élite en el deporte en Guatemala, además que la entrada es gratuita, ¿qué tanto influye en los aficionados cuando uno está jugando, Pollo? No, en este evento en especial influye mucho, porque acá en Copa Davis no es como los torneos que uno ve normalmente en la televisión donde el público se controla bastante, pero acá es más puro partido de fútbol, entre punto y punto en el tenis hay mucho ruido, la gente lleva bubucelas, tambores, trompetas, entonces acá no es tanto de un enfrentamiento de tenis, sino es más Guatemala contra Venezuela. Se hace sentir la afición. Tigre, quizás contra México quizás ha sido la serie más bulliciosa en la que la gente, bueno, yo no sé vos, pero yo nunca antes había visto a la gente en Guatemala tan emocionada como vos bien lo ejemplificabas y guardando las distancias, pues parecía un partido de fútbol, ¿no? Claro, no, creo que la serie contra Uruguay, contra México es la serie que más gente ha venido a apoyarnos, la verdad que nosotros estando en la cancha se sentía un ambiente increíble, yo la verdad que nunca lo había sentido así y de hecho contra México en el doble síbamos casi que todo el tiempo abajo y la gente nos ayudó mucho para poder salir adelante en ese doble, que fue un punto muy clave en esa serie. Bueno, y hablábamos también fuera de cámaras que el 2017 quizás ha sido para mí el mejor año de las últimas décadas del tenis de Guatemala, no solamente por lo que ustedes han conseguido individualmente y además en colectivo, sino también por el gran paso que ha dado el tenis femenino en Guatemala, inclusive hoy hablamos de que nuestro tenis está en la élite de la Pet Cup, la Copa Davis en mujeres para quienes en casa nos sintonizan. ¿Fue el 2017 un gran año que se conformaría en ustedes? No sé, alguien dirá, Solárez está loco porque va a decir que con igualarlo en el 2018 estaríamos hechos, pero naturalmente ustedes siempre buscan ganar. ¿El 2017 fue tan bueno como para considerar que al menos igualándolo en el 2018 estamos hechos? Creo que el 2017, como vos decís, fue un gran año, sin duda alguna, tanto para hombres como para mujeres. Es un trabajo de muchos años atrás, es un proyecto que la federación empezó casi que en el 2008, trayendo entrenadores extranjeros, entrenadores de muy buena calidad. Bueno, ahora estamos entrenando a un entrenador que es Eduardo Médica, que estuvo entre los mejores 100 del mundo, entonces creo que eso habla mucho del esfuerzo que está haciendo la federación y bueno, nosotros la verdad que no nos conformaríamos con igualar lo que hicimos en el 2007, siempre vamos por más y por más todo el tiempo. Claro, ese es el espíritu de competitividad, pero al menos con igualarlo, ¿verdad? Sí. Ese sería un buen parámetro para medirlo. Oye, hablemos ahora de Venezuela. ¿Qué podemos decir de Venezuela, de este equipo que quizá el referente es Ricardo Rodríguez, ¿no? Sí, mira, tienen un equipo duro. Ellos tienen la ventaja que tienen cuatro buenos jugadores con los que pueden contar tanto para singles o para dobles, entonces ellos ahí pueden administrar diferente la carga de tiempo en cancha. Esa es una ventaja que ellos tienen sobre nosotros, pero nosotros los conocemos a ellos bastante bien, tanto ellos como nosotros a ellos como ellos a nosotros, entonces yo creo que tenemos muy claro todo lo que puede pasar y cómo tenemos que afrontar esta serie, pero como te digo, equipo duro, equipo muy profundo el que ellos tienen, pero nadie es superior. Ahora, Carlos Claverí, el capitán de ellos y un tipo de mucha experiencia en el tenis, me sorprendía las declaraciones que le daba un medio venezolano al nacional, él decía, Guatemala en casa es durísima, decía, y nosotros vamos a respetar a Guatemala, no nos vamos a confiar. Escuchar del capitán del equipo venezolano, todos los equipos los americanos tienen mucha tradición y son muy fuertes. Escuchar que se refieren ya a Guatemala con respeto, antes era un paseo, pues con el respeto, porque es la realidad, al menos la de ellos, ¿qué significa para Guatemala, para ustedes dos escuchar que el capitán del equipo de Copa Davis, más allá del protocolo, le guarda un respeto al representativo nacional? Creo que es un respeto que nos hemos ganado dentro de la cancha, nunca se le había ganado México, nunca se le había ganado Uruguay, hace mucho tiempo que no se llegaba a una semifinal de zona 2, entonces creo que últimamente en los pasados dos años hemos hecho cosas que nunca antes se habían hecho, que nunca antes se habían logrado, entonces creo que en base a eso, ellos se han dado cuenta que somos un equipo duro, completo, que si nos quieren ganar van a tener que hacer más del 100%, y nada, creo que está en lo correcto, nosotros acá en casa somos, la verdad que somos muy duros. Bueno, y el tenis en la región parece que empieza a tener un auge un tanto global, ya veíamos a Darian King de Barbados, a Estrella el dominicano jugar Australia Open, al Chelo Arevalo el salvadoreño jugar la clasificatoria en Australia, ya vamos nosotros para ahí, ese es nuestro paso, que viene ahora para nosotros, quizá me voy a salir un ratito de jugar en la Copa Davis, pero está creciendo Guatemala en esa intención, en ese crecimiento y prueba de lo que decían los venezolanos. Sí, sin duda alguna el objetivo de nosotros es llegar a estar ahí, estar dentro de los mejores jugadores del mundo, poder jugar en un eslam, ese es el sueño de tanto el jugador como el mío, sería lindo, estamos trabajando muchísimo para eso, obviamente hay muchos factores que influyen, que no están dentro de nuestras manos, que bueno, parte de esos factores nos hacen que tengamos en cierto caso el techo un poco más bajo que el que tienen los otros que están ahí metidos. En este caso te podría mencionar uno de muchos que es que no tenemos los recursos para salir a entrenar fuera del país, que entrenar en Guatemala es algo que al final de cuentas nos pasa la cuenta porque no podemos desarrollar nuestro tenis como se debe. Ahora, ya con la experiencia que hemos tenido y que ustedes han recopilado durante los últimos años como profesionales, ¿qué pasa a veces con el tenis, un deporte de éxito en Guatemala en relación principalmente por la competitividad internacional? ¿Qué veces las marcas no llegan hacia el tenis para poder proyectarse en ese sentido a nivel internacional? Pero Wilfredo, tira un, Wilfredo, dale un poquito. No, yo creo que es un poco de lo que hablábamos un poco antes, a mí no me parece que sea una cuestión de que no hay dinero, es una cuestión de que simplemente no tenemos una cultura en la que, en la que es primera opción apoyar a los deportes pequeños o a los deportes que la sociedad, que nuestra considera pequeños. Muchos reclamarían que se le pone mucha más atención de la merecida al fútbol, pero a la larga son ellos los que están ocupando las páginas de los periódicos y la mayoría del tiempo en los noticieros. Entonces, una cosa que nosotros tenemos en nuestras manos y podemos hacer es tener los mejores resultados posibles para lograr primero tener más cobertura en los medios, ¿verdad? Y la otra es, las marcas tienen que darse cuenta que nos pueden usar a nosotros como medios de publicidad. O sea, nosotros podemos estar jugando en los torneos con marca X en la manga o en el maletín o una gorra de tal marca. Claro. Bueno, eso es muy particular y a la larga es curioso porque ustedes también han conseguido resultados y resultados importantes y eso les ha dado tener una exposición de marca. Y a la larga, acá, por ejemplo, en Antiguo Sport siempre han tenido las puertas abiertas. Quizá pueda que sea un poco más ahí que falten mercadólogos, que falte gente que pueda ayudar a potenciar el buen trabajo que han hecho ustedes. Y prueba de ello va a ser el sábado y el domingo en las canchas de la operación de tenis en la zona 15, donde habrá un evento de élite mundial en el que habrá los mismos protocolos que se disputarán acá en todo el mundo donde se juegue Copa Davis. Ahora, volviendo al tema deportivo, ¿tiene las mismas condiciones Guatemala que Venezuela en la actualidad para preparar en el deporte o tenemos todavía una ventaja en ese contexto de tener más tiempo para prepararnos, aunque sea en Guatemala? ¿Referencia a la Copa Davis? Sí. Sí, obviamente creo que es una ventaja enorme el que nosotros seamos los locales, que empezamos a entrenar prácticamente desde el 2 de enero. El clima ha estado muy loco, hemos entrenado muchos días con frío, estos últimos días con mucho viento, ya creo que a esta altura nos acostumbramos al frío, al viento, controlamos mucho mejor la pelota y ellos llegaron el sábado y estos días están entrenando con estas condiciones que pusimos nosotros, que es altura, unas pelotas sin presión y el viento. Creo que al día de hoy nosotros lo manejamos mejor que ellos, ya veremos cómo va a estar el clima el fin de semana, pero sí, obviamente, es una ventaja que tendríamos que aprovechar al máximo. ¿Habrá alguna cábala o algo en particular esta vez en esta serie, Poy? Bueno, nosotros seguimos con las mismas cábalas de las series anteriores, casi con el mismo horario de entrenos, definitivamente el mismo lugar para cenar. Creo que somos todos un poco supersticiosos con eso, pero nos hace sentir más confianza, entonces esas cosas las tenemos casi siempre y el equipo viene siendo casi el mismo, entonces nos sentimos muy cómodos en cuestión. Bueno, ahora, una de las cosas bonitas que tiene la Copa Davis, y quizá la gente no lo sabe, pero pueden contárselas a ustedes, es el protocolo y las cortesías que hay previo al evento. Se acostumbra a la cena, la tradicional cena es la que efectúa, pero hoy me gustaría que le contaras a la gente un poco qué pasa en este protocolo. Pues, te cuento que esta semana de Copa Davis es muy atípica. ¿No me vas a llevar a la cena? Pues, no hay cena, la cena supuestamente es el día de hoy, lo que pasa es que la ITF este año está haciendo pruebas con la Copa Davis. En años anteriores se jugaba 3 de 5 sets, el viernes, sábado y domingo, ahora se juega 2 de 3 sets y solo se juega sábado y domingo. Yo hablaba hoy justo con Wilfredo y le digo, pareciera que no estamos en Copa Davis porque no hemos hecho ni una conferencia de prensa, ni una presentación de equipo, pero la verdad que las pruebas que está haciendo la ITF lo único que hace mañana es la conferencia de prensa, pero la conferencia de prensa nada más es entre los capitanes, ya no están solo los capitanes, ya no están los jugadores y el día viernes a las 11 de la mañana es el sorteo para ver quién juega primero el sábado, entonces como te digo es una semana típica porque la verdad que esta semana de prueba de Copa Davis que pusieron para este año es muy diferente. Bueno, pero ustedes iban a tener una cena, ¿no? Sí, todos los días tenemos que cenar. No, no, mi hermano, una cena en particular para dar el banderazo de salida. No, todos los días tenemos cena de equipo y después de la cena tenemos una pequeña charla técnica y que seguramente a partir de mañana y el viernes va a ser mucho más formal esa charla técnica en donde ya vamos a platicar sobre los partidos directamente. Bueno, ¿y es mejor que sea así o qué opinas vos? Mira, creo que como todos ustedes han visto los últimos años, prácticamente los que jugamos los tres días son Wilfredo y yo, en este caso te podría decir que está bien que los partidos sean a dos de tres porque en nuestro caso no tenemos para rotar, pero creo que sí es un poco duro que el sábado se juega igual, dos singles, uno contra dos y dos contra uno, pero el domingo arrancas con un doblez y al terminar el doblez tenés media hora de descanso y juega el singles, el otro. Entonces, ahí nosotros que fuimos el doblez y después hay que jugar el singles, prácticamente en el media hora de bajar entre un partido y el otro, entonces tiene sus ventajas y desventajas. O sea, complicado. Sí. Bueno, ahora, precisamente hablando de esa intensidad y dejando la ATP por un lado, pero la ATP, ¿qué opinan ustedes de las reiteradas quejas que haya habido en el circuito profesional de lo intenso que es el calendario de la ATP? Mira, es que es diferente, nosotros tenemos un calendario totalmente diferente. Claro. Nosotros prácticamente jugamos en el calendario de Futures y Challengers, entonces sí, es diferente. Es diferente, pero en cuanto a la ATP. Lo entiendo y sé porque el desgaste que tenés cada semana es un desgaste ridículo, no se puede ni imaginar. Y más cuando te va bien todas las semanas, que es el final, los semis o campeón, entonces el desgaste ridículo que tenés es muy grande. Pero, por ejemplo, en nuestro caso lo que tenemos ahora en contra, que te podría decir una queja, es que no estamos teniendo torneos en nuestra área. Todos los años nos toca estar yendo o a Turquía o a Egipto o a Grecia, nos toca ir a Europa porque la verdad que en nuestra área de hace qué año y medio no hay torneos. Una de las cosas lamentables, de hecho eso les iba a decir, Guatemala no va a tener otra vez en un futuro, así que ojalá que alguien algún día pueda tener la iniciativa de volverlo a realizar ya bien lo que contagiaba y además reactivaba nuevamente a la gente que tanto le gusta el tenis. Bueno, chicos queremos agradecerles que hayan venido por acá, desearles desde ya muchos éxitos, ojalá que pueda quedarse la serie acá en Guatemala y de igual forma nuestro apoyo hacia el tenis, ¿verdad? Y que puedan seguir dándole resultados y triunfos a Guatemala. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que, como les dije al principio, los esperamos a todos este sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Va a ser un evento increíble y su apoyo va a ser fundamental para nosotros. Y la entrada es gratuita. Ahora, aunque hay mucha gente que no se acerca al tenis porque irá a saber ni cuánto costará la entrada, lo importante es que es gratuita también. Y las gradas son más grandes. La gente que siga el tenis siempre va a estar. Eso me parece que ya están. Lo importante es que la gente que no ha llegado a ver el tenis que pueda ir a verlos a la zona 15. Para quienes no conocen, está detrás de la Federación de Fútbol de Guatemala. ¿Verdad? Qué gusto tenerlos por acá, chicos. Muchos éxitos. Winfredo González y Christopher Díaz en edición central de Antigua Sport. ¡Gracias!